El presidente de la República El presidente de la República La historia de esta radio es muy particular porque nació de un cura, del cura que estaba a cargo de un hospital en la zona. Cuando falleció uno de los presos, los curas se adelantaban y tenían que revisar todas las pertenencias que tenían los fallecidos, reportarlas al comando nazi. Y de ahí el comando nazi veía qué es lo que se podía rescatar de utilidad, transferirlo o destruirlo. El cura este siempre su actitud era tratar de poder sacar alguna ropa o algún abrigo que pudiera servirle a otro preso. Pero en una de las maniobras que él hace encuentra en uno de los bolsillos de este difunto una piedra de galena. La piedrita de galena, como sabemos, es algo como esto que está acá, sulfuro de plomo, que es lo que se utilizaba para detectar la onda de radio que flotaba por la atmósfera por el éter para poder hacer algún tipo de radio. Entonces el cura, el cura se llamaba Lucas Eroldi, Eroldi y algo así, sabía qué utilidad podía tener esa piedrita. Entonces le encargó a otro preso que con esa piedrita construyera una radio que sería utilizada a futuro en una campaña para poder escuchar las emisoras cercanas o no tan cercanas. Espero que pudieran darle algún aliento de cómo venía el avance de las tropas aliadas. Cuando terminó la guerra, los presos que salvaron sus vidas la adoraban a la radio, la idolatraron, hasta propusieron hacerle un monumento y todos querían besarla. Así que imagínense lo que fue la radio esta, ¿no? La radio Paul Jelina of Stalag de Saint Time. La pueden buscar en internet, pueden encontrar algunos datos como la galena de Saint Time. Esta radio se puede escuchar con este altavoz de 2000 ohm. No altavoz, o sea, es un, como les dije, es una parte de un auricular de 2000 ohm que se utilizó para poder capturar la onda de sonido. El picadorcito de galena, de hecho, tal cual el plano, igual que la radio, por supuesto. Lo único que tiene la radio esta es que tiene la publicidad, no publicidad, sino las partes que tenía. Están marcadas con unos papelitos hechos en computadora para que sepamos qué parte era la que tenía en funcionamiento, ¿no? Ahí tienen gear, aerial y headphone y la galena detector. Gear era tierra, la toma tierra, aerial la antena. Y donde dice headphone ahí se conectaba el auricular. En este caso está conectado un pequeño amplificadorcito que lo vemos ahí de medio vatio. Para que uno pueda recuperar un poquito más el sonido y podamos hacer un vedito mejor. Con la combinación 25-19 veremos qué pasa. Y tendremos que picar en la piedrita de galena hasta que capture la señal. Primero vamos a darle el audio. Ahí tenemos otra emisora. Aparentemente puede ser la radio Nibuil. Esta es la redecita, la réplica. Creo que me honra decir que creo que es la única que hay en nuestro país. Replicada casi exactamente igual. Así que bueno, espero la disfruten. Para mí ha sido un placer recrearla, invertir tiempo en ella en estos momentos de pandemia en que uno necesita por ahí distraer nuestra cabeza en alguna cosa productiva. Ser radioaficionado es algo para mí maravilloso. Es algo que a mí me honra. Y bueno, esto tiene esa partecita, ¿no? La fabricación, la recreación, la investigación, la técnica. Todo lo que hace a un buen radioaficionado. Mi licencia es Lima, Unifor 1, May Hotel Charlie. Bueno, gracias a todos por haber compartido mi videito. Y bueno, ojalá les guste. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.